Entre Ríos está entre las peores provincias en términos de calidad educativa en todos los exámenes que se hacen. Entre Ríos tiene, como dije, uno de cada dos jóvenes que abandona el secundario. Así no tenemos futuro. Si no nos dedicamos, más allá de las banderías políticas, más allá de las chicanas, más allá de los intereses de los dirigentes políticos, si no nos dedicamos de corazón a revertir este problema, no tenemos futuro. Yo creo que lo podemos hacer. Yo estoy convencido de que lo podemos hacer.